Yo quiero más, yo quiero más de tu presencia en mí, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu presencia en mí, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu presencia en mí yo quiero más yo quiero más yo quiero más de tu presencia en mí yo quiero más yo quiero más y que bueno saber que cuando nos acercamos a Él cuando nos acercamos a nuestro Dios Él es abundante para bendecirnos Él no es escaso el Dios al que le estamos orando al que buscamos es un Dios abundante y sobreabundante Dios no divide Dios no divide Él multiplica así que bueno que alegría que estés aquí unido, conectado en esta hora, hora de la misericordia hora en la que Dios derrama de su gran amor para ti y para mí allí donde estás entonces es que bueno que busques un lugar para ponerte cómodo o cómoda y que sea un lugar a solas con Él aprovecha aprovecha mientras va buscando ese lugar aquí vamos saludando a las personas que se van conectando les invitamos para que nos escriban escríbenos escríbenos de dónde te conectas de qué lugar de qué espacio y comparte este momento comparte este canal invita a otros para que también se unan a este rezo en oración de la coronilla de la divina misericordia bueno entonces allí donde estás vamos a iniciar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén levantamos esta oración a ti Dios Padre en el nombre de Jesús con las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal a nuestra madre María levantamos esta oración ofrecemos esta rosita de amor Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Amén vamos a iniciar entonces Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Señor tú dices en tu palabra lo siguiente Yo soy la vid verdadera Dice así Y ustedes los armientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí no podéis hacer nada Dile Señor hoy vengo a unirme a ti Ya me has unido a través del bautismo Ya me has unido a través de tu sacrificio Gracias Señor Porque en esta hora Me recuerdas esa palabra Puedo unirme a ti A través del bautismo Me uno a través de la oración Señor Me uno a ti Dile Espíritu Santo lléname Lléname de vida Que fluya esa vida Desde ese tronco que eres tú Señor Dile Señor hoy te recibo Dile quiero más de tu presencia Dios Quiero más de tu presencia en mí Quiero más de ti Quiero más y más y más de ti Quiero más de tu presencia Quiero más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de tu presencia Quiero más de tu presencia Quiero más de tu presencia Fluyendo en mí Padre eterno Padre eterno te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad De tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Y ponle la mano en tu corazón En tu pecho Dile Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Vamos a darle gracias a Dios Por la iglesia Esta iglesia Que es tu iglesia Señor Fundamentada, cimentada en esa vida Dale gracias a Dios Por estar cerca A una parroquia Dale gracias a Dios Por una parroquia Que nos congrega allí En nombre de Jesús Dale gracias a Dios Por los sacerdotes Por los diáconos Por los religiosos Por las religiosas Por los misioneros Dale gracias a Dios Por las vocaciones sacerdotales Dale gracias a Dios Por los seminaristas Dale gracias a Dios Por los obispos Arzobispos Por los papas Por el papa Dile gracias Señor Por el papa Francisco Gracias 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 Señor Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero en el sentido de estas Dile Padre bendito En esta hora de misericordia Oro por mi iglesia Señor Oro por la iglesia católica Toca Señor la vida de cada sacerdote Cada diácono religioso Especialo, ora por tu párroco Ora por tu obispo Dile Señor Que fluya esa vida A través de este árbol tan maravilloso Señor Fluye vida Señor a través de la iglesia Gracias por la Eucaristía Gracias Señor por los sacramentos Gracias Señor Gracias Por tus gracias que fluyen de este árbol de la vida Gracias Señor Gracias Señor Padre eterno te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Abre tus manos y dile Señor derrama tu gracia, dile derrama tu gracia sobre mi vida, derrama tu gracia en esta hora de misericordia, Dios. Tú eres la vida, nosotros somos los sarmientos, dile derrama tu gracia hoy, dile lléname de vida en esta hora, lléname de vida. Si has estado sediento, si has estado seco, si sientes que en tu vida falta el sentido de la vida, pues únete en esta hora, allí en oración, a ese tronco, a ese árbol de la vida que es Jesús. Y dile, hoy necesito vida Dios, hoy necesito tu vida, dile dame tu vida, dame tu vida Señor, necesito más de ti en mi, necesito más de ti. En mi familia, mi familia te necesita Dios, quizás hay divisiones, peleas, contiendas constantemente Dios, dile falta tu presencia en mi vida Dios. Hay rencores, hay rencores, hay rencores, hay orgullo, hay apariencias y vanidades, dile más de tu vida en mi casa Señor, más de tu vida en mi familia, dile te necesito, te necesito. Señor Derrama tu gracia Sobre tu pueblo Derrama tu gracia Y tu poder Derrama tu gracia Sobre tu pueblo Derrama tu gracia Y tu poder Dile tú eres la vida Tú eres la vida Y nosotros armientos Señor sin ti nada podemos hacer Queremos llevar la santidad De tu nombre Y ver tu gloria Resplandecer Dile tú eres la vida Y nosotros armientos Tú eres la vida Y nosotros armientos Señor sin ti nada podemos hacer Señor sin ti nada podemos hacer Queremos llevar la santidad De tu nombre Queremos llevar la santidad De tu nombre Y ver tu gloria Y ver tu gloria Resplandecer Y ver tu gloria Resplandecer Y ver tu gloria Resplandecer Dile Señor Resplandece a través de mí Dile dame vida En esta hora Abre tus manos Y dile Ven Espíritu Santo Dame vida Dame tu vida Dame vida Dame paz Dame paz Dile dame vida Dame vida Dame tu vida Dame paz Dame paz Dile a Él una vez más Dame vida Dame tu vida Dame paz Dame tu paz Dame vida Dame tu vida Dame paz Dame tu paz Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero santo Dios, santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío ahí donde estás, dale gracias a Dios por su gran amor, por su bondad por su fidelidad, porque te ama mucho, dile gracias porque soy tu hijito muy muy amado bueno recuerda si no te has suscrito a este canal aprovecha, suscríbete, Arquidióceses de Manizales, suscríbete activa la campanita de notificaciones y comparte pues todo lo que se encuentra aquí en este canal, hay bastante para tu crecimiento y para estar cerca de Dios bueno, si puedes incluso también compartir esta hora de la misericordia, compártela recuerda la hora de la misericordia es siempre siempre, especialmente a las 3 de la tarde hoy, hora de la misericordia compártela con alguna persona en este momento allí, la que Dios coloque en tu corazón compártela bueno, una vez más gracias por estar aquí conectado conectada, Dios te bendiga mucho, abundantemente recuerda Dios es grande Dios te ama y Él está allí contigo Dios te bendiga nos encontramos mañana también hora de la misericordia 3 de la tarde en este mismo canal Dios te bendiga feliz y bendecida tarde Dios de maravillas eres tú Dios de maravillas eres tú no hay nadie como tú no hay otro como tú Dios de maravillas eres tú Dios de maravillas eres tú no hay nadie como tú no hay otro como tú Dios de maravillas eres tú